¿Cuán a menudo utilizas etiquetas? En la actualidad el concepto etiqueta ha ganado un espacio significativo en todas las áreas de la vida. Las utilizamos para identificar, clasificar o valorar. En este día compartimos etiquetas para reflexionar de la autora Carolina Ramos. 365 reflexiones agrupadas bajo 7 etiquetas. Querido joven, descubramos la etiqueta para hoy. Buen día querido joven. Historias de hoy es la etiqueta para este día. Isaías capítulo 40, versos 29 al 31 nos dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna personas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Compartimos con nuestros jóvenes la reflexión titulada, el mejor regalo de cumpleaños. Nos comparte Carolina Ramos, uno de sus anécdotas que te contamos a continuación. Era mi primer año viviendo en Uruguay y aquella mudanza me había costado bastante. Era mi primer cumpleaños entre amigos nuevos. Toda la semana había estado lloviendo, pero con varios juegos organizados dentro de la casa y una rica merienda, pudimos celebrar con alegría mi octavo cumpleaños. Llegó el momento de abrir los regalos y entre ellos se encontraba un sobre perfumado con una carta escrita a mano. En ella, mi amiga me pedía perdón por no haber podido asistir, ya que las condiciones climáticas no eran las mejores. Su casa quedaba en un camino de tierra y era prioridad cuidar el calzado y el boleto del bus para ir a la escuela. Fue un golpe de realidad que desestructuró bastantes preconceptos que tenía cerca de lo que merecía en mi día. Sobre todo al leer cómo continuaba la carta. Sé que con tu familia han venido de lejos para servir a Dios y en mi casa oramos siempre por ustedes que llevan el mensaje. A veces tus pies pueden cansarse o pueden costar acostumbrarse a lugares nuevos, pero te regalo esta promesa. Y ahí copió el versículo de este día. Entendí que el ministerio que teníamos como familia también era personal y más especial de lo que yo imaginaba. Aunque le agradecía su hermoso gesto, creo que nunca fue consciente del impacto que tuvo esa carta en mí. Tanto es así que en el triste momento cuando mis padres nos contaron que se iban a separar, ese versículo fue el primero que vino a mi mente. Esa promesa fue la primera a la que me aferré y me recordó que tenía un Dios personal que me había acompañado toda la vida y que estaría conmigo dándome fuerzas hasta el final. Querido joven, existe la costumbre de entregarnos regalos en los cumpleaños. Pero ojalá sepamos que podemos regalar cosas mucho más valiosas y significativas que pueden marcar la vida de las personas de verdad y para eternidad. Hoy, aunque no haya una fiesta de cumpleaños planeada, puedes proponerte tener un gesto así con alguien. En las manos de Dios puede tener un alcance mucho mayor del que imaginas. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Esperamos que esta etiqueta te motive a caminar cada día con Dios. Te esperamos en nuestro próximo programa.